No, no te he amenazado. No, Aries. Todo eso es estructurado. Todo eso no es real. No tengo poder. Me entiendes. Y no tengo una vara alta. Mi intención no es destruirte. Es verdad. No le interesa destruirlo. ¿Tú? ¿Tú me has lastimado desde el primer día que hablaste de mí? Sí se siente lastimada. Dice desde el primer día que hablaste de mí. ¿Por qué dice que desde el primer día que habló de ella, hace un momento dijo que no sabía de él? Y me dijiste, pendeja. Está enterada, como les había dicho hace momento, de todo desde el principio. Y ni siquiera habías analizado mi proteína. Está muy molesta. La pendeja de Bárbara de Regil. Y su chingadera esa. O sea, ya era una chingadera y ni siquiera la habías analizado. Hoy me siento apaleada por ti. Sí se siente apaleada. Y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación. Sí le incomodó lo que hizo. Vivo con miedo. No, es verdad. No tiene miedo. Porque yo sí, yo sí estoy siendo amenazada. No es verdad que está siendo amenazada. Ella está preocupada por su hija, su mamá y su hermana. Eso es verdad. Está muy preocupada por ellas. La gente que trabaja conmigo. Si ustedes miran los mensajes que me llegan. Le dicen de esos mensajes. Me amenazan que me van a violar, que me van a matar. Ella procura no ver los mensajes. Hay alguien que le informa. Van a matar a mi hija y que la van a violar también. Está utilizando ese último argumento. No es real. Pero piensa que podrían llegar a amenazarla. Altyazı M.O. Gracias por ver el video.